Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre la famosa actriz Serena y Sarkaya y su amante Mertemir, que recientemente pasó unas románticas vacaciones en Milán, sigue siendo motivo de curiosidad. Sarkaya, que normalmente guardaba silencio ante las preguntas sobre la relación de la pareja, finalmente dio algunas pistas sobre su relación en una entrevista. Serena y Sarkaya, la pregunta frecuente de la prensa ¿Cómo va tu relación con Mertemir? Finalmente dio una respuesta a la pregunta. El famoso actor afirmó que su relación está bien y dijo, va bien, todo está bien, las vacaciones en Milán también fueron geniales. Estas declaraciones de Sarkaya parecen mostrar cuán sólida es la relación entre ambos. Las vacaciones en Milán parecen haber reforzado el amor y el interés mutuo de la pareja. Sin embargo, el hecho de que Sarkaya haya declarado que tuvo entrevistas de trabajo muestra que se está centrando tanto en su carrera como en la relación. Esta entrevista de Serena y Sarkaya tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y sus fans la recibieron con interés. Se espera que aquellos que sientan curiosidad por su relación encuentren más respuestas mientras estén juntos. Últimamente se ha producido un notable avance en el mundo de las revistas, y se afirma que existe una antigua amistad entre el famoso cantante Mertemir y el actor Kerem Bursin. Esta afirmación sorprendió a los fans y seguidores de revistas de ambos nombres, quienes están en la agenda especialmente por su relación con Serena y Sarkaya. Después de que la relación entre Serena y Sarkaya y Mertemir saliera a la luz, las acusaciones de que Mertemir había sido amigo de Kerem Bursin en el pasado crearon una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Especialmente el hecho de que el nombre de Kerem Bursin esté vinculado a su relación pasada con Serena y Sarkaya hizo que esta afirmación fuera aún más interesante. La relación entre Kerem Bursin y Serena y Sarkaya llegó como una bomba a la agenda de las revistas en el pasado, y se convirtió en el centro de atención de muchas personas. Por este motivo, la afirmación de que Mertemir había sido amigo de Kerem Bursin en el pasado fue recibida con gran sorpresa por los seguidores de la revista. Sin embargo, aún no está claro qué tan ciertas son estas afirmaciones. Se espera que surjan más detalles sobre las relaciones, y amistades pasadas de los dos nombres famosos. En este proceso parece inevitable que se produzcan los acontecimientos que el mundo de las revistas espera con curiosidad y entusiasmo. La relación de Serena y Sarkaya y Mertemir, que últimamente ha estado frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas, ha provocado muchas especulaciones sobre la cercanía entre las partes y el progreso de la relación. Sin embargo, una de las afirmaciones más interesantes es, se dijo que Kerem Bursin expresó su sorpresa por la relación de su viejo amigo Mertemir con Serena y Sarkaya. Se afirmó que el famoso actor Kerem Bursin se sorprendió mucho cuando Mertemir comenzó una nueva relación con Serena y Sarkaya y dijo, no esperaba tanto. Esta afirmación fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas, y mucha gente habló de ella con curiosidad. Se sabe que Kerem Bursin y Mertemir fueron amigos íntimos en el pasado. Sin embargo, el hecho de que Mertemir iniciara una relación con Serena y Sarkaya no fue un acontecimiento que Kerem Bursin esperaba. Esta situación provocó que Kerem Bursin se sintiera un poco afectado emocionalmente, y se afirmó que expresó su sorpresa por esto a su círculo cercano. Aunque no está claro cómo reaccionó Kerem Bursin ante esta situación, estas acusaciones generaron gran interés y entusiasmo en el mundo de las revistas. La dinámica de las relaciones y la evolución emocional de nombres famosos como Serena y Sarkaya, Mertemir y Kerem Bursin se encuentran entre los temas que el mundo de las revistas sigue constantemente. Por lo tanto, era inevitable que tales afirmaciones despertaran más curiosidad y se hablara de ellas. Con el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación rápida y eficaz, las noticias en el mundo de las revistas llegan a grandes audiencias en poco tiempo y crean un gran impacto. Recientemente, las palabras de Serena y Sarkaya sobre la supuesta relación y amistad entre Mertemir y Kerem Bursin han generado gran interés y discusión en las redes sociales. Serena y Sarkaya dijo sobre la amistad de Mertemir y Kerem Bursin, No sé sobre esta amistad, ¿qué diferencia habría? Se supo que hizo la siguiente declaración. Estas palabras fueron recibidas con gran atención en el mundo de las revistas y en las redes sociales y causaron controversia. Esta afirmación del famoso actor parece ofrecer una perspectiva amplia sobre las relaciones y amistades. El énfasis de Serena y Sarkaya en que el hecho de que no escuchó noticias sobre la amistad de Mertemir con Kerem Bursin en el pasado no supuso una diferencia significativa para ella refleja sus límites personales y su perspectiva sobre su relación. Lo cierto es que las palabras de Serena y Sarkaya despertaron un gran interés y se convirtieron en tema de discusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Esto demuestra con qué rapidez las especulaciones y los chismes sobre la vida privada de personajes famosos pueden difundirse y atraer la atención de grandes audiencias. Si bien se esperan más novedades y explicaciones sobre esta declaración de Serena y Sarkaya, parece inevitable que continúen las discusiones y comentarios en las redes sociales. Si bien constantemente hay novedades en el mundo de las revistas, uno de los acontecimientos más sorprendentes de los últimos días fue que Kerem Bursin dejó de seguir a Mertemir en las plataformas de redes sociales. Este movimiento de Kerem Bursin se interpretó como una reacción a las acusaciones sobre la relación de su ex amigo Mertemir con Serena y Sarkaya y recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas. El hecho de que Kerem Bursin dejara de seguir a Mertemir en sus cuentas de redes sociales provocó una gran curiosidad y especulación entre los seguidores y fans de la revista. Se pensó que este movimiento estaba relacionado con la relación pasada de Kerem Bursin con Serena y Sarkaya y su amistad con Mertemir, y por lo tanto fue recibido con gran interés. Especialmente Kerem Bursin, la acción de Mertemir como reacción a las acusaciones sobre su relación con Serena y Sarkaya se convirtió en un tema de gran debate en el mundo de las revistas. Mientras algunos pensaban que Kerem Bursin se había visto afectado emocionalmente y por eso había dado ese paso, otros argumentaron que se trataba de un simple detalle de las redes sociales. Sin embargo, dado que no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la marcha de Kerem Bursin, no hay información clara sobre sus verdaderas intenciones y motivaciones. Por esta razón, existen muchas especulaciones y conjeturas sobre las verdaderas razones por las que Kerem Bursin dejó de seguir a Mertemir. Esto desencadenó una amplia corriente de debates y comentarios en el mundo de los tabloides y en las redes sociales. Si bien se esperan más detalles y explicaciones sobre el movimiento de Kerem Bursin, también se espera con impaciencia cómo afectará este evento a la dinámica relacional en el triángulo de Serena y Sarkaya, Mertemir y Kerem Bursin. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.